Tras constantes y múltiples denuncias por parte de los pacientes y sus familiares, de malos tratos, falta de medicamentos y deficiente atención médica, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se hizo presente al Hospital Escuela para escuchar de primera mano las denuncias. Por el otro lado, todo, mire, no hay ni uno. Y esos sí son derechos humanos, ¿verdad? Un niño de cuatro años anda sangrando y no hay ninguno. ¿Por qué visita este centro usted, señora? ¿Tiene dinero para coger los gastos de estos niños? No, no, y hay que comprarlos porque el niño está consangrado de nariz, hay que irlos a comprar, ¿de cómo no se sabe? Porque tengo el paciente grave y no me atiende. ¿Qué le dice? No, que haga fila. Y aquí solo hay como tres personas, y ahí haciendo nada ahí. ¿Usted cómo se llama? Hablando por teléfono y esto y el otro, y hablando con otras personas. Las acciones se enmarcaran en documentar las denuncias, realizar las acciones legales y sostener reuniones con las autoridades del Hospital Escuela para encontrar una pronta solución. Hemos recibido algunas quejas durante nuestra visita, particularmente en relación con niños y con ciertas limitaciones que hay en materia de medicamentos, que de acuerdo con nuestros investigadores deberían estar aquí a la disposición del hospital, porque forman parte del cuadro básico que debe tener cada hospital. Hemos tenido conocimiento también de algunos problemas que se continúan suscitando entre los guardias y los pacientes. Familiares de pacientes presentan quejas diarias del maltrato de los empleados de seguridad, la desatención de los médicos. Debería ser lo ideal, pues si viene el paciente al hospital. Recuerde que nosotros tenemos una cantidad de volumen de pacientes. Para darle algunos ejemplos, incluso el fin de semana nosotros tuvimos pacientes que nos refieren, no solo de los hospitales regionales de cerca, incluso pacientes referidos, por ejemplo, del hospital de Roatán, hospital de Seyma, entonces esto nos aumenta la cantidad. Y cuando nos envían este tipo de pacientes, son pacientes graves. Nos enviaron un paciente el fin de semana de Roatán que tuvo un accidente y prácticamente se amputó la rodilla. Actualmente no están en funcionamiento las máquinas de aire de la unidad de cuidados intensivos. Los pacientes deben pagar a empresas privadas unos 700 dólares semanales para su funcionamiento. Durante los próximos días continuarán las visitas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos a todos los centros hospitalarios del país para verificar la atención a todos los pacientes. Desde Tegucigal, Pondura, Daza F. Aguilar, CB24 Noticias.